Hola. Hola. Morning and Friday. Olé, visita. No sé quién está comiendo su pedazo de pollo, pero... Chichap, chichap, chichap. Hola, chicos. Sí, a fechita. No tengo un silencio. Un silencio. Pues nada, estábamos hablando de la cena, pues no me quedo. Yo qué sé, chichapé. Sí, chichapé. Sí. Mamá. Sí. Sí. Guapa. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira, Lani. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira para silenciar. Hola, todos. Perdón. Hola, Rebeca. ¿Qué tal? Hola, Rebeca. Mendoza, Argentina. Qué bien, desde Argentina. Ahora estáis en la gente por ahí. ¿Qué tal? Hola. Sí. ¿Qué? 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 Me toca la gente por ahí. ¿Qué? 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 En la hora de la gente. No, 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 no. ¿Qué? No, no. los micros bueno, ¿qué tal estáis? veo muchas caras conocidas por aquí, me alegro un montón ¿estabais aburridos hoy o qué? no, nada os voy a contar varias cositas hoy sobre inteligencia artificial también quiero abrir un poquito de debate entre todos para que podamos para que podamos también ver diversidad de opiniones que a mí me parece muy interesante eso siempre y os voy a abrir también uy, esperen un segundo, sí, ya están silenciados los micrófonos, chicos dejadme leer el chat un segundito antes de contaros bien porque no lo he leído y no sé si alguien ha puesto algo importante no podéis oír ahora yo creo que el sonido ya está bien se te oye bien, Rebe se te oye bien no escucha ese problema de su ordenador entonces tenéis que mirar vuestro micro, la conexión de sonido sobre todo cuando se conecta la gente desde el teléfono es cuando hay más problemas entonces tenéis que mirarlo bien vale bien, pues yo tengo por aquí la presentación y voy a cerrar esto un segundito mientras tengo la presentación entonces los que estéis hasta el final vamos a estar como más o menos una hora y media por ahí vale si puedo que dure menos pues durará menos pero ya sabéis que siempre me enrollo un huevo entonces es lo que tiene los que estéis hasta el final vais a tener un regalito vale entonces me vais a dejar permitir un segundito porque no, lo he copiado el regalito me pago la leche se me olvidó bueno, ya veré que se me ocurre dejarme pensar ya veré que hago un regalito extra bueno, que estéis hasta el final ya veré que hago vale en principio sí va a quedar va a quedar grabado vale bien voy a dejar el chat por aquí a un ladito y os voy a conectar la presentación vale me pongo desde la primera página si no, no va muy bien ok y ahora ya os comparto la pantalla entonces bueno, está grabando que yo sepa sí, ¿verdad? y estáis viendo mi pantalla ya, ¿verdad? sí muy bien entonces la sorpresa ya sé cuál voy a hacer como no me ha dado tiempo de dejar preparado el regalito más bien se me olvidó vale que son 30 fondos para vosotros para que tengáis entonces se los voy a dar a todo el mundo y lo que haré es dejar de grabar al final para enseñaros cómo funciona Runway que es una aplicación súper chula que sirve para limpiar el sonido para transcribir vídeos para poner subtítulos a vídeos para hacer vídeos de fotos para generar imágenes también entonces eso os lo voy a enseñar al final pero ese trocito pues no lo voy a grabar se me acabo de ocurrir ahora yo ¿Tienes algunos pariculares, Franke? silencio una cosita porque no sé porque no os estoy viendo vale no sé por qué no me deja veros con la presentación de cámaras pero bueno pues ya está no os veo y listo bien entonces lo que os decía eso os lo voy a enseñar al final vale es una aplicación súper chula yo creo que os va a gustar un montón entonces bueno los que estéis al final pues la vais a ver y ese trocito pues no lo voy a grabar ya sabéis que me gusta mucho la astrología que soy astróloga también y estamos en Mercurio Retrógrado entonces estas cosas es muy normal llevo todo el día pensando tienes que preparar la carpeta con los fondos tienes que preparar pues no la he preparado tengo los fondos en el ordenador pues no he preparado la carpeta entonces bueno en el Dropbox así que nada eso os lo pondré en el grupo de WhatsApp para que los tengáis todos vale ya por veniros al grupo y luego pues este trocito de vídeo pues los tendréis los que aguantéis ahora hasta el final como agradecimiento porque sabéis que siempre me gusta daros las gracias vale y de verdad que esa aplicación es increíble la vais a ver por dentro todas las opciones que trae y es brutal vale entonces yo esta clase sobre todo la quería enfocar a la fotografía Fine Art como nosotros le podemos sacar provecho a la fotografía Fine Art en general con la inteligencia artificial vale el caso es que para mí esto es como pasado y presente y fusionados vale es como un poco toda la opción que como si fuésemos ahora mismo super buenos pintando pero ya de forma automática solo con la mente y es es una ventana un mundo de posibilidades nueva que habrá gente y supongo que aquí habrá personas y está bien que penséis así no pasa nada por pensar de esa forma que estéis en contra o que tengáis miedo luego hablaré un poquito de esto para calmar las aguas a quien se las pueda calmar que no creo que pueda a todos pero bueno a quien pueda yo lo voy a intentar entonces el caso sobre todo es que lo veáis como un mar ilimitado de posibilidades no como una herramienta que nos va a quitar el trabajo o que nos va a frenar o que está robando porque tampoco ese es el caso también os hablaré de eso pero luego cuando hagamos un impas sobre todo lo que yo os quiero contar vale entonces al final el uso de la inteligencia artificial sobre todo en la parte generativa de imágenes se ha popularizado muchísimo sobre todo entre artistas y creativos te facilita un montón la vida te ahorra un montón de tiempo y ya luego pues si lo usamos herramientas como pueden ser chat GPT o el traductor de IPL que es súper bueno también pues ya te abre el campo también a poder meterte pues en otras lenguas a actualizar tus servicios a que estén mejor redactados mejor escritos a que puedas hacer presentaciones de forma un poquito más fácil como sabéis Canva también en parte es una inteligencia artificial tiene mucho de inteligencia artificial y yo por ejemplo soy una gran usuaria de Canva esta presentación mismo y la estáis viendo desde Canva vale entonces creo que ya lleva con nosotros la inteligencia artificial mucho tiempo que pasa que no le habíamos puesto nombre y apellidos y ahora pues por fin la gente se los ha puesto ¿no? entonces a nosotros lo que más nos interesa es ¿qué nos puede aportar a nosotros siendo creadores los que seáis creadores de arte digital o los que seáis fotógrafos? pues sobre todo la parte de lluvia de ideas vale que luego entraremos a mi journey y os enseñaré qué rápido se pueden generar ideas creación de bocetos de trabajo esto también es maravilloso porque claro tú puedes tener una sesión ahora que viene la campaña de los que hagáis campaña de Halloween los que hagáis fotos de sesiones Fine Art in Studio o la campaña de Navidad que muchos ya las estáis haciendo claro tú puedes hacerte el boceto incluso del decorado que quieres hacer y luego ya montar ese decorado en la vida real o utilizar ese decorado para montar ¿no? básicamente que algunos de los fondos que os voy a dar pues son así y también lo podemos utilizar como stock que es esta parte ¿no? última que os he dicho que es utilizarlo a nivel de fondos generar animalitos generar vestuario hay un montón de cosas que nosotros podemos generar gracias a la inteligencia artificial entonces no quiero que la veáis como el enemigo sino todo lo contrario como un buen amigo que tenemos que educar o sea somos nosotros los que la manejamos que hay que tener en cuenta que es muy importante no perder nuestra esencia ¿vale? hay que tener cuidado en no perder la esencia al utilizar cualquier tipo de guía generativa y no dejar que te domines sobre todo ¿no? y dominar tú la situación ahora Ranguin ha abierto una puerta a la generación de vídeo que yo la estoy explorando muchísimo y de momento pues hace cosas un poco aberrantes pero es importante empezar ahora con ella también porque tus ideas ya van fluyendo y con el tiempo vas a poder generar cosas muy chulas porque vas a poder animar una foto tal cual se ve y va a ser espectacular y mirad todo lo que ha crecido esto yo ya llevo más de un año trabajando a pulso todos los días con las ideas generativas y ya os digo ha crecido muchísimo inmensamente esto en un año entonces no quiero ni pensar que va a ser el vídeo el año que viene sobre todo es importante tener claro qué es lo que queremos conseguir porque es muy fácil perder el norte no voy a mentir ¿vale? entonces hay que tener muy claro que estamos buscando para ir a por ello y lo bueno es que potencia nuestra creatividad y sobre todo la imaginación fijaros que yo estas herramientas también las utilizo en las sesiones que hago de arteterapia yo soy arteterapeuta también y ayudan un montón o sea nos hacéis una idea de lo potentes que son estas herramientas para profundizar en nuestras heridas entonces claro una persona que no se le dé bien una disciplina artística no tiene forma de utilizar ese lenguaje pero ahora ya sí puede sin tener miedo a hacerlo mal o a poder evolucionar la idea que es la idea de conexión con la parte inconsciente no voy a profundizar mucho en esto porque ya sé que a muchos de vosotros esto va igual pero a quien le interese pues es muy interesante ¿vale? entonces también nos ayuda a encontrar nuevas formas de crear ¿vale? y hacer ideas que no podíamos porque no teníamos dinero para poder hacerlas no teníamos acceso a poder construir grandes decorados o no teníamos acceso a poder tener esos vestuarios increíbles o un montón de flores lo que sea esto ya se acabó ahora sí hay acceso a todo ello obviamente hay una limitación en la calidad ¿vale? hay formas de resolver eso por ejemplo utilizando gigapixel y otras herramientas más que están empezando a salir en el mercado pero el caso es que de momento aún es un poquito limitado en cuanto a calidad me imagino que en un futuro esto irá cambiando también igual que han ido cambiando muchas de las cosas que he predicido desde que empezó porque cada cosa que he dicho esto lo van a hacer esto lo van a hacer lo han hecho entonces yo ya mi fe está por las nubes en cuanto a a que creo que todo va a ser posible aquí bien vamos a la siguiente página bueno este es uno de los trabajos que yo he hecho con inteligencia artificial esta además lo hice con una sesión que hice en el curso de Guadalajara en México y esta es la foto como yo las hago en mi estudio este es el montaje que creé o sea el fondo que creé con inteligencia artificial lo arreglé un poquito como podéis ver y luego ya lo monté todo y ya le hice todo el color este es para mí el uso perfecto de la inteligencia artificial como tal otras veces también trabajo de manera que genero todas las imágenes que yo necesito con inteligencia artificial y hago algo nuevo con ellas vale entonces para mí esto sobre todo sirve para transformar nuestras habilidades vale es el punto no hay otra no hay otra otra opción esta es otra imagen también generada vale con fondo gris esa es una técnica que yo tengo de fotomontaje que llevo muchos años trabajándola y haciendo que vaya mejorando y mejorando vale esta hay quien me ha dicho que soy una presumida por decir que la he inventado yo pues a mí me da igual es mía nadie me la enseñó y se la he enseñado a muchísimas personas desde que desde que empecé con ella entonces bueno el caso es que yo la implemento precisamente con la inteligencia artificial para mezclarla con los fondos y se consiguen resultados como este que es el pelo perfecto transparencias brocados todo eso queda increíblemente bien porque el recorte de Photoshop funciona muy bien el que es ahora como inteligencia artificial pero no es perfecto entonces bueno con este método si conseguimos la perfección y es bastante rápido el único requerimiento pues que el fondo tiene que ser gris mal aquí igual el fondo hecho con inteligencia artificial y bueno ya veis que no siempre tiene que ser perfecto este fondo no estaba tan perfecto como a mí me gustaría pero yo lo quería bastante desenfocado entonces me gustaba un poco el volumen el contraste la ambientación y eso es lo que lo que yo buscaba ahora ya los hace de bastante más calidad estos tres trabajos de aquí abajo por ejemplo son de los primeros que yo he hecho fusionando inteligencia artificial entonces todos están hechos a capitas luego al final tengo unos vídeos que os puedo enseñar donde se ve el proceso para que veáis que llevo justo desde el principio trabajándola vale entonces mi visión es esa que la evolución tecnológica no ha dejado de impactar el mundo del arte y no va a dejar de hacerlo va a seguir evolucionando más y más y sobre todo pues la fotografía no iba a ser una excepción ni el vídeo tampoco entonces desde que las primeras cámaras capturaban momentos con placas en blanco y negro todo borroso bueno ya los que sabéis de fotografía analógica sabéis de qué estoy hablando hasta ahora que el software moderno lo ha transformado todo te ayuda a enfocar en una foto que está desenfocada quita el ruido toda la inteligencia artificial que ya hay dentro de las propias cámaras ya lleva con nosotros un montón de tiempo y todas estas herramientas se han ido utilizando a lo largo de la historia esto no es ninguna novedad entonces hemos estado recorriendo un largo camino y ahora ¿qué ha sucedido? pues que de repente hemos dado un salto cuántico prácticamente ha sido un salto bestial y claro por eso hay tanto discurso de si está bien o está mal porque necesitamos un tiempo de integración y no nos lo han dado ese es el conflicto del ser humano yo me quiero adaptar a esto pero como me da miedo pues lo veo como el enemigo entonces para mí es una herramienta revolucional ¿vale? y nos da la capacidad de crear que antes no no teníamos entonces al final pues es lo que os digo aquí os imagináis generar un fondo completo de la idea que tenéis para la imagen que queréis crear cuando vuestros recursos son más limitados o vuestro estudio no es tan grande o no tenéis acceso en vuestra ciudad a creativos que os ayuden a crear ese fondo ¿no? pues ahora ya no hay ese problema entonces esto bueno y como ya he estado hablando de ello lo voy a pasar ¿vale? porque yo os digo que hablo mucho entonces para mí la potencialidad de esta herramienta sobre todo es en el acto de crear si estáis buscando elevar vuestro arte expandir los horizontes adentraros en un nuevo territorio al final este es el compañero de viaje que vais a necesitar ¿vale? esta imagen también es el mismo proceso siempre para mí es el mismo proceso lo único que va cambiando a veces es la iluminación si os fijáis y bueno os quería hablar un poquito de la evolución de la fotografía Fine Art con respecto a la tecnología ¿no? que es un poco lo que os he estado comentando hasta ahora comenzó al final la fotografía Fine Art con una revolución en sí misma empezó como una forma de desafiar toda la percepción que tenía sobre lo que era la fotografía en sí ¿no? que se utilizaba como una herramienta para documentar era fotografía documental pura y dura pero en el siglo XIX algunos artistas se revelaron y empezaron a explorar lo que sería la cámara como un medio de expresión de poder expresar sus emociones sus sentimientos las visiones que tenían sus inquietudes algo que ya llevaba haciéndose la cámara por favor silenciaros vale es que entráis silenciados no sé por qué se activan los micros gracias entonces lo que transmitía se transmitía en la pintura ya desde hacía un montón de tiempo y en la escultura también que es un poco las emociones lo que siente el ser humano la inquietud del ser humano y estos primeros fotógrafos Fine Art sobre todo buscaban además de capturar la realidad o la no realidad buscaban sobre todo interpretarla y presentarla de una forma que fuese propia que evocara esos sentimientos que ellos sentían al ver o sentir esas ideas y sobre todo perdón conectado mucho con sus sentimientos con el avance del tiempo toda tecnología siempre va sufriendo cambios y avances entonces en fotografía ya sabéis que han sido muy radicales todos los avances que hemos tenido desde las cámaras de placas en los estudios victorianos hasta las cámaras digitales de alta resolución hoy en día al final tenemos una amplia gama de recursos que podemos utilizar pues bien este es uno más simplemente no hay más vueltas que darle esto es como quien decide hacer fotos con una cámara analógica o con una digital o agregar inteligencia artificial a su flujo de trabajo porque lo importante de un fotógrafo es su flujo de trabajo y el flujo de trabajo radica sobre todo en mi forma de crear ya desde mi generación de ideas como yo hago la preproducción de esas ideas como busco todo el equipo que yo necesito o me paso horas buscando en Pinterest referencias o yendo a museos o yendo a conciertos me da igual para conectar con las emociones más sensoriales con todo lo que es sensorial y al final es lo que nos conecta intrínsecamente con el arte entonces ese es el punto que tenemos un gran abanico de conectarnos porque vamos a despreciar uno que nos ayuda un montón a llegar a esos puntos más rápido entonces bueno el desarrollo de color también que se ha hecho a lo largo de los años ha sido también un cambio radical hoy en día utilizamos el color totalmente diferente a como se se lleva utilizando desde hace años quizás hoy en día estamos más próximos al color que se trabajaba en pintura sobre todo en la fotografía para que inartable esa es la bendición que nos ha traído Photoshop por decirlo de alguna manera entonces bueno con todo este rollo que os estoy soltando es para que entendáis que hemos sufrido esta transformación a lo largo de los años muchas veces y hemos estado en tesituras de no entender que está sucediendo muchas veces y creo que eso es algo que forma parte de la fotografía forma parte de que estemos en constante evolución y de que no nos aburramos y estoy hablando sobre todo de fotografía artística la fotografía fine art es artista aunque hagáis sesiones de fotografía para familias por encargo siempre que sea fine art va a tener una connotación artística entonces hay un punto de entrega vuestra en esas sesiones vale y de conexión con el cliente obviamente entonces la era digital que llevamos ya años viviendo en ella no solo simplificó y democratizó el proceso también ofreció nuevas herramientas de visión vale entonces al final nos han permitido modificar mejorar las imágenes de formas mucho más eficaces más rápidas y que antes eran inimaginables y eso es lo que está haciendo ahora por no sé cuánta cantidad de duplicación la inteligencia artificial todas las imágenes estas que están pasando en la presentación están generadas con inteligencia artificial solo hay unas que son fotos que verán cuando llegamos a la parte final pero bueno es un poco para que veáis esta por ejemplo está montada la cabeza la hice por un lado esta parte del cuello por otro el pecho por otro estas partes de los brazos por otro la corona creo que también era por otro los brazos también son por otro lado la falda por otro y el fondo eran varios trocitos entonces esa es mi forma de generar cuando trabajo íntegramente con inteligencia artificial vale entonces esto ya como os lo he echado también todo el rollo me lo paso vale entonces ahora os voy a hablar un poquito bastante rápido de qué es la fotografía fine art en sí misma vale porque vais a entender que está muy ligado con el uso de la inteligencia artificial que es donde yo quería ir a llegar una forma de expresión artística que utiliza la fotografía como medio principal y se trata de la visión del fotógrafo no sólo de la realidad que estamos capturando que es lo que os comentaba antes básicamente entonces la fotografía fine art que también se conoce como fotografía artística va mucho más allá sólo de la captura de imágenes que es lo que hemos estado hablando es una forma de expresión artística donde es realmente importante tanto la intención como la visión como la creatividad del fotógrafo artista que está detrás todo eso juega un gran papel a la hora de crear y a diferencia de lo que puede ser la fotografía documental o la fotografía periodística todo esto nos ayuda a representar la realidad de una forma mucho más objetiva y sobre todo tener en cuenta que la fotografía fine art es subjetiva y está destinada a transmitir un mensaje y a buscar expresiones emociones y sobre todo a entender la visión del artista por eso cuando un artista os decepciona hay como una heridita del alma si os gustaba muchísimo su trabajo pero también hay que aprender a diferenciar el trabajo del autor aunque van juntos también hay que entender desde donde nos está emocionando a nosotros su trabajo y por otro lado entender que ese artista y el trabajo son uno también entonces este es un tema que yo tengo bastante en conflicto desde hace mucho tiempo porque hay artistas que me gustan muchísimo pero no me gustan nada iba a decir que me quedan fatal pero ellos les va a dar igual si a mí me quedan fatal o no el caso es que aprendo mucho de ellos y hay muchas veces que las personas que más tienen para aportarnos son las personas que nos hacen más salir de nuestra zona de confort y precisamente son las que hacen que nos cuestionemos todo y la forma de empezar a cuestionar casi siempre empieza a juzgar aunque el acto de juzgar no es algo bueno como tal porque al final cuando tú estás juzgando a alguien hacia afuera a quien te juzgas es a ti mismo el caso es que desde ese juicio es donde tú empiezas a hacerte preguntas el por qué entonces me resulta muy interesante también verlo desde ese lugar entonces las características generales de la fotografía fine art como tal serían por ejemplo una visión personal que es el reflejo de la visión única del artista sobre el tema la escena o el concepto que va a trabajar y la intención es que el espectador se conecte con la obra a un nivel emocional e intelectual pero ojo ni siquiera al que el propio artista está buscando porque aquí es donde está la belleza de la fotografía fine art que cada uno puede conectarse desde donde lo necesite por eso es tan importante la fotografía artística y por eso va a ser muy difícil que desaparezca que este es el tema cuando yo escuchaba a la gente nos van a hacer desaparecer ese demonio de la inteligencia artificial yo digo no siempre va a ser necesaria la visión del artista y es el propio artista el que va a manejar la inteligencia artificial claro que cualquiera puede entrar en mi journey y escribir cuatro cosas y le va a salir una imagen muy bonita pero va a entender qué iluminación pedir qué composición pedir el porqué qué emoción trabajar eso lo tienes que pedir tú y eso solo lo va a saber pedir alguien que entienda de todos esos procesos por decirlo de alguna manera luego tenemos el mensaje o el concepto la fotografía final siempre tiene que tener un mensaje subyacente un concepto que el artista quiere comunicar y aunque las personas se conecten desde otros lugares ese mensaje casi siempre cabe y esto es donde está el punto de conexión con el artista puede ser una emoción una crítica social una interpretación personal de la realidad a mí me vale cualquiera de ellas yo las uso constantemente el caso es saber desde dónde y cómo las usamos y luego estaría la parte de la técnica y el proceso es la parte de postproducción la edición que al final es donde tú le das tu toque personal el uso de técnicas ya más específicas analógicas o digitales va a ayudar a que la estética final y el mensaje de la obra pues tengan una determinada forma, color, estructura y luego está la parte de atemporal o de intemporalidad que es la fotografía comercial o de moda puede estar ligada a tendencias específicas que van a pasar de moda y la fotografía fine art es muy raro que pase de moda porque vuelvo a lo mismo es la visión del propio artista que está siempre buscando trascender el tiempo entonces se crean obras que son más relevantes que son más apreciadas que no influye la época y aunque sí a veces hay tendencias artísticas hoy en día cada vez se ven menos si os dais cuenta está un poco pasando de moda lo de la tendencia como tal entonces voy a parar un segundito por si hay preguntas hasta aquí me refiero ¿tenéis alguna preguntita hasta donde voy ahora? ¿o queréis compartir algo? ¿nadie? ¿sí? ¿sí? a ver voy a dejarme mirar el chat un segundito sí, ¿Rebeca? sí ¿quién habla? soy Jesús ¿qué tal Jesús? mucho gusto y poderte ver es un verdadero honor fíjate que has expresado algunos conceptos muy puntuales muy puntuales porque efectivamente pues el advenimiento ahora de la inteligencia artificial y poderlo y poderlo mezclar con 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 fotografía híjole ha sido una revolución que bueno estamos inmersos todavía en criterios de pro y contra y que sí que no que lo legal etcétera pero de que estéticamente en una imagen hay un cambio innovador y trascendente y con un impacto un impacto inmenso y la facilidad con que se puede lograr una imagen entonces esto es esto realmente es un cambio tecnológico trascendente que el problema aquí lo grave lo grave es que nos ha rebasado en conocimiento bueno lo digo lo digo en forma personal pues tú estudias todos los días esto pero mucha gente que opina en contra es porque desconoce todo todo toda esta revolución sí y yo agradezco mucho tus puntos de vista ahorita que acabas de dar cada vez que te escucho aprendo algo nuevo porque das conceptos muy puntuales que no dan margen no dan margen a este a desviar ideas sí y este me encanta me encanta me encanta verte me encanta tomar tus cursos porque eres un antes y un después y lo 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 inquietante es que cada vez que cada vez que te veo das un concepto nuevo un concepto vigente vigente eso no es inquietante eso es bueno no es inquietante y pues bueno me encanta me encanta todo lo que has dicho como que permite deglutir los conocimientos este en una forma más sencilla sí y muchas gracias Rebeca muchas gracias y verte bien verte saludable es un una satisfacción inmensa gracias por por tu enseñanza gracias a ti Jesús por tus palabras que conste que no le he pagado que lo sepáis lo ha dicho él porque ha querido porque ya era demasiado no gracias gracias de corazón que hay que aprender a agradecer siempre lo digo está bien lo que dice si hay mucha gente que le tiene miedo porque no se ha parado a a entender cómo funciona sobre todo entonces ya cada vez hay más información entonces ahora es porque la gente no quiere no porque no pueda eso también es un punto hay que entender porque alguien se niega a entender esto voy a leer un poquito el chat a ver qué hay mis fotógrafos favoritos tengo muchos pero bueno me encanta Tim Walker porque me parece un fotógrafo de moda que se sale de la norma completamente me gusta mucho Florias y Gismondi también y me gusta mucho Annie Leibovitz obviamente es de mis favoritas y un fotógrafo que no es muy conocido que se llama Chad Michael Ward fue una de mis mayores inspiraciones al principio y obviamente pues Eugenio Rejuanko también me encanta ellos son como mis preferidos luego pues hay muchos más pero hoy no me quiero detener con esto porque no no tengo el tiempo en principio voy a hablar de mi journey de no sé voy a trabajar varios temas entonces hay muchas inteligencias artificiales hoy en día en realidad sobre todo con la que trabajo es mi journey porque es la que tiene mejor calidad entonces mi tiempo es oro como el de todos vosotros con lo cual prefiero gastarme un poquito más de dinero y tener unos muy buenos resultados muy rápido que pagar otras o invertir tiempo con otras que son gratuitas y que me cueste cinco veces más tiempo llegar a lo mismo entonces al final estoy perdiendo dinero yo lo veo desde este lugar pero cada uno pues tiene que decidir hay gente que si no se lo puede permitir pues obviamente tendrá que trabajar con las que son gratuitas pues ahí está Leonardo que funciona bastante bien Dali tiene créditos MagSpace tiene una parte gratuita hay muchas que funcionan gratis también gracias Mateo cuando creo por partes los elementos del vestuario como mantengo la proporcionalidad me pregunta Julio esa es una buena pregunta no la mantengo la adapto con Photoshop para eso también sabemos retocar nunca va a ser nada tan fácil de momento de momento no voy a decir ya nunca porque es una mentira porque ya viendo todo cuanto ha evolucionado rápido eso va a pasar en algún momento que tú metas una persona con ropa básica y le digas quiero un vestido rococó en color azul bla 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 y que te aparezca vestido así llegaremos a eso segurísimo gracias a vosotros vale pues vamos a continuar muy bien sobre todo daros las gracias porque ya os digo esto es muy normal mercurio retrogrado si me van a olvidar tengo la cabeza frita vale sabéis que mercurio retrogrado nos ayuda a comunicarnos bien y hay problemas con los internets cuidar mucho los ordenadores apagarlo todos los días durante hasta el día 15 de septiembre porque se puede joder las cositas esto es consejo de amiga vale entonces y si vais a enviar un email lo releís tres veces antes de darle a enviar si vais a firmar un contrato dárselo a otra persona para que lo lea por vosotros porque puede que algo esté mal vale bueno ya está entonces lo que os decía gracias a todos por estar aquí vale sobre todo obviamente podíais estar es viernes por la tarde pues disfrutando por ahí la playita donde sea y estáis aquí conmigo y me hace un montón de ilusión conmigo y con Luis que está ahí también aquí al lado es mentira vale entonces voy a hablaros ahora así rapidito de cómo la fotografía puede sentirse ayudada o podemos hacer que sea ayudada por la inteligencia artificial en que nos beneficia todo esto sobre todo vale bien voy a ocultar esto sobre todo como nos está aportando un montón de herramientas que nos ayudan a hacer las imágenes más grandes generar fondos corregir fotos que son antiguas en blanco y negro que están todas destrozadas también si hay alguien por ahí que también entonces todo esto nos está ayudando está súper implementada ya en Photoshop entonces a mí ya me hace gracia cuando alguien dice yo nunca voy a utilizar inteligencia artificial pero si ya la tienes en Photoshop ya la llevas utilizando un montón de años porque ya lleva años ahí entonces esa es la ignorancia bendito o maldita no lo sé pero es la ignorancia entonces los beneficios como tal sería sobre todo la optimización del tiempo una edición un retoque mucho más al detalle la creación de fondos elementos realistas incluso vestuario animales todo lo que queramos crear y personalizar nuestras obras al extremo incluso ayudarnos a corregir errores que hayamos tenido a lo largo del proceso de creación de una imagen en cuanto a la edición avanzada edición retoque cada uno que lo llame como quiera porque esto sobre todo en edición también es la parte de selección por eso le llamo edición para acabar que todo vale desde la selección hasta el retoque final la inteligencia artificial puede identificar y corregir automáticamente imperfecciones en una imagen ajustar la iluminación mejorar el contraste y muchísimo más todo ello manteniendo la integridad y la visión del artista ya hay programas que hacen esto vale entonces bueno que tengáis en cuenta que esto ya está existiendo que te lo hacen todo coge un algoritmo tú le insertas 20-30 imágenes tuyas y las analiza ve cómo funcionan y ya luego tú le metes pues imagínate una sesión de estudio de un niño la metes dentro y ya te las reencuadra les arregla el color las corrige las reglas están desenfocadas y las deja todas incluso con el color que tú sueles utilizar en tus fotos y eso lo he aprendido analizando otras fotos tuyas vale luego os diré qué programas entonces nos va a ayudar pues eso generación y manipulación de fondos esto ya lo hemos hablado mucho así que paso de ello estilización y filtros la inteligencia artificial puede analizar estilos artísticos específicos como puede ser el impresionismo y cubismo esto está ya en los neural filters de photoshop que son inteligencia artificial y aplica esos estilos en nuestras fotos vale entonces claro nos permite también probar nuevas estéticas probar cosas nuevas la parte de restauración y mejora en cuanto a mejora pues mejora de calidad quitar ruido enfocar una foto que está desenfocada quitar motas de polvo líneas de estas de las fotos de la fe negra antiguas de nuestros bisabuelos y abuelos todo eso se puede arreglar súper rápido con los neural filters de photoshop y eso está en photoshop no hay que pagar una aplicación aparte creación de elementos todos pues podemos utilizar un montón de elementos realistas que generamos ahí directamente animales edificios paisajes todo lo que hacíamos con esto antes que nos tirábamos un montón de horas buscando pues ahora lo generamos en el momento que lo necesitamos entonces eso es maravilloso este es lo que os decía análisis y clasificación pues puede analizar una serie de imágenes seleccionarlas que se ajusten a ciertos criterios estéticos o temáticos ayudando a los fotógrafos a seleccionar sus obras por ejemplo tú la puedes educar también para que nunca te escoja fotos colocadas y se llama after shot es este programita de aquí la presentación os la daré con el vídeo que lo subiremos por el grupo whatsapp entonces ahí tendréis la presentación le pincháis encima y os lleva está enlazado os lleva a la página de after shot yo no tengo un descuento pero puedo pedir uno a lo mejor si no lo compráis aún voy a preguntar tengo una una fotógrafa de bodas que es embajadora de este programa que creo que tiene un descuento le voy a preguntar si no lo tiene activo y os lo pongo por el grupo whatsapp pero yo no utilizo mucho estos programas porque no trabajo en lotes pero reconozco que para los que tengáis estudio que hagáis bodas o entreguéis paquetes de fotos muy grandes esto es una revolución entonces bueno es un increíble una increíble herramienta simular técnicas fotográficas porque la inteligencia artificial ahora puede replicar efectos como puede ser la profundidad de campo de cámaras de medio formato o el tipo de grano por ejemplo el tipo de película entonces claro esto te da una libertad a la hora de decidir que profundidad de campo quiero incluso es bestial y esto también está en los neural filters de photoshop luego tenemos el relleno generativo el generative field de photoshop que tú puedes coger imaginaros que aquí quiero meter un lorito pues hago una selección de esta parte escribo el oro bueno parrot voy a ponerlo en inglés y ya directamente ahí me da tres opciones de loro que no me gusta ninguna le doy a siguiente y me enseña un loro nuevo y así vale entonces esto es muy yo lo veo muy curioso el hecho de que puedo corregir en cualquier momento ya cuando estoy retocando cualquier cosa o tengo la posibilidad de cambiar de opinión puse un loro verde y luego pues quiero dos loros pues puedo agregar un loro más o cambiar ese loro es lo guay que tiene esto que nos permite una libertad enorme entonces si tú por ejemplo no te gustaba el suelo que has hecho en un journey pues lo puedes corregir aquí o te faltaba un trozo de fondo todo eso lo puedes generar no solo un trocito pequeño o sea puedes generar todo lo que quieras si no te ha quedado bien el borde del pelo en el recorte por lo que sea porque no iluminaste bien o lo que sea ahora muy oscuro el fondo puedes generar seleccionas el trozo de borde de pelo y le dices que quieres un borde del pelo hasta puedes retocar la piel puedes poner pecas lo que quieras es una pasada vale entonces bueno es que esto nos facilita sobre todo el proceso creativo vale entonces es una colaboración entre máquina y artista pero tenéis que entender que es una máquina la hay que educar la hay que pedir bien que es lo que queremos no por seleccionar te va a hacer lo que tú quieres hay que saber pedir entonces una de las cosas más importantes a la hora de trabajar con la inteligencia artificial es aprender a comunicarse bien con ella que esto es de lo que menos nos hablan y para mí es lo más importante en realidad por aquí tengo algunos vídeos de procesos voy a poner uno bueno este fue el tercer montaje que yo hice con inteligencia artificial pues ya os digo en marzo del año pasado para mí fue increíble hoy en día si yo repito esto pues ya va a tener mucha más definición todo esto se van a ver las cosas más más definidas pero aún así creo que tiene mucho encanto estos trabajos a mí me siguen gustando mucho enseñarlos porque me recordó mucho cuando yo empecé a hacer fotomontajes y os estoy hablando de que ahora tengo 40 años y empecé a hacer fotomontajes como con 20 años entonces claro hace 20 ya y me conecté mucho con esa emoción con la curiosidad y la inquietud del principio entonces el hecho de que no fuese perfecto me daba mucha libertad para crear ahora ya me pasa como con la fotografía cuando mezclo imágenes ya busco que quede más bonito que todo quede perfecto y me obsesiono más aquí jugaba más entonces creo que sigue teniendo como su encanto y le sigo teniendo mucho cariño a estas imágenes antes las caras las hacían muy deformes había que generarlas las caras o voltear era muy extraño todo entonces bueno era curioso el proceso de trabajo que yo tenía aquí en este punto ahora sigue siendo muy parecido pero con más calidad si pudiese rescatar mis primeros trabajos que yo hacía de fotomontaje veríais que son muy parecidos a estos muy muy parecidos porque ilustraba más eran mucho más tintados era otro proceso de trabajo que tenía vamos a pasar a la siguiente y bueno aquí este que es ya foto con el fondo también quería agregar uno nuevo pero se me olvidó o sea unos unos vídeos nuevos pero bueno los tenéis en en el insta en el facebook siempre los los subo tenéis tenéis varios vídeos de procesos como este esto está creado con la versión creo que era la 3 o la 4 de mi journey ahora mismo estamos con la 5.2 entonces ha mejorado todo un montón vale para que lo tengáis en cuenta el caso es que cada vez es más realista y ya hay imágenes que es difícil saber si son fotos hoy en día voy a quitar esto un segundito esto igual la foto la integración con el fondo pues siempre tengo el mismo proceso entonces ya no estamos limitados por el entorno real con la inteligencia artificial pues eso la imaginación es el límite entonces yo os preguntaría cuáles son vuestros límites esa es mi pregunta en realidad ¿qué límites queréis poner? porque con esto ya no los hay entonces si hay un límite es que os lo estáis autoimponiendo este por ejemplo lo hicimos en un curso pues este al final cogí este conejo lo pusimos aquí generamos los libros estos los últimos más grandes siempre trabajo mucho a través del aprovechamiento de la propia imagen entonces es muy interesante ya si tú ya vas teniendo las ideas y las vas haciendo entonces lo que os llevo diciendo todo el rato no solo nos facilita los procesos en la parte técnica también nos nos ayuda a poder generar arte de una forma diferente y poder expresarnos de una forma diferente porque vamos a hablar de cosas que a lo mejor antes no nos atrevíamos por falta de medios y eso es fantástico porque abres la cajita de Pandora vale esta que está esta ya no está con fondo gris pero es bastante sencilla de recortar porque era un fondo bastante liso y bueno pues ahí generas el mundo que está ella leyendo ahí en perdón en el libro entonces no se trata de reemplazar sino de fusionar y enriquecer vale la combinación de lo tradicional con lo moderno siempre da como resultado obras únicas nadie nos va a reemplazar nadie te va a reemplazar simplemente tú te vas a fusionar con otras herramientas que van a enriquecer tu proceso de trabajo ese es el punto y la parte distintiva por aquí os estoy dejando algunos trabajos para que podáis ver los procesos de todo lo que se puede hacer vale y bueno pues yo aquí os suelto mi chapa porque es lo que me toca llevo más de 16 años trabajando en la fotografía vale y más de 14 años dando clase y siendo mentora entonces bueno me costó mucho entender porque no lo veía que al final esto me gustaba mucho que era una pasión cuando tuve que decidir entre porque ya no me daba el tiempo entre qué hacía si seguía haciendo fotos a nivel comercial porque trabajé muchos años haciendo fotografía comercial para revistas y catálogos pero o seguía dando clase o seguía con eso con las dos cosas no podía no el nivel que a mí me gustaba dar clase porque hay una cosa que no se ve desde fuera y es que tú para poder dar clase tienes que estar estudiando constantemente porque si no te vas a quedar atrás muy rápido y creo que esa es una de mis grandes motivaciones en la vida estudiar me encanta estudiar entonces el punto es que claro un gran maestro es un gran estudiante siempre y creo que van las dos cosas de la mano entonces por eso creo que una de mis vocaciones es ayudar a otras personas a que crezcan en sus carreras artísticas y que encuentren su propio estilo también y también a nivel emocional esto ya es más de los últimos años pero me he dado cuenta de que en realidad mi gran vocación está ahí ayudar mucho a artistas en bloqueos cosas que no logran ver cuando ya no saben hacia dónde ir ese punto porque se me da muy bien hablar de de tu atún tengo tres libros publicados feelings in wrecking in dreams todos trabajan mucho desde la parte más emocional vale el segundo en wrecking es más una oda al cine de terror porque me encanta el cine de terror vale y bueno he viajado un montón gracias a precisamente ser docente y he acabado dando charlas delante de más de tres mil personas que para mí eso cada vez que lo pienso es como guau como he sido capaz de semejante cosa pero creo que todo eso es lo que hace que siga disfrutando cada día de todo esto el poder conoceros a todos hoy aquí estamos creo que éramos como casi 80 personas y es muy chulo poder conoceros y poder compartir con vosotros este ratito porque al final la vida se trata de eso de poder compartir y bueno aparte de eso pues ya en los últimos años que pude decirlo porque me daba mucha no sé vergüenza miedo como queráis decirlo decir que también me gustaba mucho el tarot y la astrología y pues ya me formé profesionalmente en ambas cosas y aparte de eso como arteterapeuta que es hoy en día una de mis grandes pasiones entonces bueno esa es la parte ya que hoy en día pues junto con esto como buenamente puedo con la parte de docente pero como va muy ligado pues ahí está bien entonces yo como mentora sobre todo busco ayudaros en el proceso de creación mostrar el camino sobre todo sin distracciones porque al final hay demasiada información por todos lados y es muy difícil perder el hilo entonces buscar también un desarrollo como artista liberar blocos creativos y ayudar a encontrar una voz propia entonces hay formas de no pasar por baches y errores que yo he cometido ¿cómo es eso? pues enseñándonos a no cometerlos obviamente para eso está un maestro entonces tengo un curso luego no os preocupéis vamos a ir a mi journey vamos a ir a Runway ¿vale? pero yo tengo que hacer mis cosas como persona que tiene que comer entonces os voy a hablar de un curso que voy a sacar y luego ya os voy a enseñar todas esas cositas ¿vale? voy a sacar un curso que precisamente es el nombre que le he puesto a esta charla porque no sabía qué nombre ponerle y dije es que es magia esto es magia es mágico es un proceso de creación mágico entonces le quise llamar así inteligencia artificial y fotografía fine art magia visual entonces el curso son seis días ¿vale? es en directo son los días 3, 10, 17 y 24 de septiembre y el 1 y 8 de octubre creo que va a ser el curso inteligencia artificial adaptado a fine art más completo que voy a hacer cada sesión va a tener 3 horas de 6 de la tarde a 9 de la noche de horario español ¿vale? son el curso son 18 horas en directo y hay muchos bonos en diferido son como un total el curso serían como unas 54 horas si mal no recuerdo ¿vale? entonces hay herramientas y recursos exclusivos que en un grupo privado de whatsapp ya sabéis que siempre lo hago y tenemos clases de cómo utilizar la inteligencia artificial clases de cómo crear fondos crear stock ¿vale? y todo el proceso de retoque pero además de eso que aquí no sé por qué no lo he puesto hay una novedad que no tiene ninguno de los otros cursos que hay una clase de iluminación iluminación para fotografía fine art y para fotomontaje adaptado a fotografía fine art pero bueno nos va a servir para cualquier tipo de fotomontaje están los dos tipos de iluminación porque quería que estuviese bastante fusionado para que pudieseis luego poder hacer las imágenes a vuestro gusto unas más fotomontaje con este tipo de iluminación otro pues más realista que también sepáis cómo hacerlo ¿vale? entonces bueno el curso es súper 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 completo esto es lo que trae de extras acceso y a presencias y acciones exclusivas creadas durante el curso pero también en las que vienen con todos estos cursos que van de regalo con este propio curso ¿vale? fondos mágicos creados con inteligencia artificial durante el curso fotografía raw para practicar voy a agregar alguna fotografía más para que alguno tenga otras sesiones de práctica también y entra el curso de retoque de fotomontaje de cuerpo entero además es un curso que no está a la venta ¿vale? es uno que tengo con unas amatistas y un mercaba que es uno de mis cursos favoritos está el curso de retoque de fine art infantil el curso de fine art pictórico ¿vale? este trae dos fotos que está también muy completo y un curso de retoque de inteligencia artificial y fine art infantil ese es el el que visteis de la chica con el conejo de la niña con el conejo que os enseñé antes ese proceso de retoque también está aquí y hay un curso extra de fine art infantil con inteligencia artificial que ahora se ha quedado un poquito antiguo pero que si lo compráis ya lo podéis ir viendo ya ¿vale? entonces ese luego ya se suple con es para quien ya tenga mucha curiosidad y ya quiera empezar que tenga algo con lo que empezar y a mayores está la masterclass de composición con alma también para que aprendáis a componer y transmitir a través de la composición entonces esto son 34 horas más de contenido dentro de cada curso hay sus propias acciones sus propios presets sus propios recursos creativos sus propias texturas y un montón de cositas más ¿vale? y bueno aparte el grupo de whatsapp exclusivo que ya os he dicho donde vosotros pues podéis compartir vuestros trabajos aprender entre vosotros vais a tener feedback entre todos vosotros esta soy yo por cierto ya se nota que soy yo pero me hacía ilusión yo meterme también con un fondo de inteligencia artificial el búho es de verdad eso sí ya sé que parece inteligencia artificial pero no estaba ahí entonces ¿para quién sería mi método de enseñanza? sobre todo las personas que quieran cambiar su carrera buscar un impulso hacer las cosas de forma diferente para las personas que han perdido el camino y la pasión que estén un poco como aburridas de lo que están haciendo para toda aquella persona que necesite encontrar un flujo de trabajo que sea adecuado y eficaz o para las personas que están cansadas de dar vueltas y vueltas y no conseguir lo que están buscando también para las personas que quieran desarrollar su voz interior y dar sentido a su obra fotográfica incluso también para las personas que están bloqueadas o que necesitan un poquito expandirse y seguir creciendo entonces cualquiera también que quiera adaptar la inteligencia artificial a su flujo de trabajo obviamente y todo aquel que quiera desarrollar su creatividad entonces mi método que hace que mi método de enseñanza sea diferente bueno pues que voy a ser como Gandalf ya no hay que jugar a prueba y error porque yo ya lo hice primero entonces os voy a salvar de esos pasos os puedo enseñar directamente qué es lo que funciona y qué no funciona y por qué no funciona porque para mí son importantísimos los por qués y hay que recordar siempre que el proceso es importante y el tiempo no es ilimitado entonces valorar nuestro tiempo hablaremos de los errores que se pueden llegar a cometer y también vamos a trabajar la importancia que tiene encontrar un estilo propio por eso yo siempre hablo mucho mientras voy retocando vais a ver que hablo de muchas cosas y estas son de las cosas de las que suelo hablar un montón entonces voy a parar un segundito os quiero preguntar cómo vais hasta ahora espero que bien no sé si tenéis alguna preguntita o algo que queráis saber de lo que he hablado hasta ahora ya sé que me falta decir el precio os estoy poniendo en tensión lo quiero lo quiero darme un segundito y ahora los atiendo oye Rebe dame un segundito que leo el chat y ahora para restaurar fotos la mejor los neural filters de Photoshop en serio es una pasada eso también lo vamos a ver en el curso he dejado un huequito para que podamos ver todos los filtros neurales bueno los más importantes sobre todo vale a ver hay más aplicaciones pero son de pago y no os merecen la pena porque están a la misma altura que los filtros neurales entonces no os voy a recomendar que os compréis cosas que no hacen falta ¿cuánto ha cambiado mi flujo de trabajo antes de la inteligencia artificial? pues el flujo de trabajo cambia y no cambia o sea tiene que estar tú tienes que estar dispuesta a cambiar tu flujo de trabajo para poder evolucionar pero hay cosas que las sigo haciendo desde la parte coherente es por ejemplo yo siempre trabajo primero las iluminaciones y luego el color porque no es coherente trabajar primero el color y esto es desde la pintura así cualquier persona que tenga unas nociones básicas de pintura sabe que esto funciona así primero se trabaja la luz luego se trabaja el color porque la luz transforma el color entonces no tiene sentido trabajar antes el color y esto es algo que no te suelen explicar y yo veo un montón de gente trabajando desde el Camera Raw los colores ya como los quiere o con el Capture One los colores ya como los quiere y luego claro se enfrenta a que cuando tú llegas a la parte de trabajar el color después de trabajar las luces hay un montón de manchas un montón de difracciones de grabaciones cromáticas claro si tienes una cámara increíble esto no pasa tanto pero con cámaras que no son tan buenas pasa muchísimo entonces claro hay que entender la coherencia a la hora de crear también y eso son cosas del flujo de trabajo que de momento no las he cambiado porque no he encontrado motivos para hacerlo pero hay otras que sí obviamente cómo creo que influirá la inclusión de la inteligencia artificial la fotografía de boda retrato y familia bueno ya se ve con el after shot el after shot es una pasada porque se selecciona yo no lo tengo instalado en mi ordenador pero sí se lo he visto utilizar a varias personas estando yo y al lado vale no online sino a mi lado me lo han enseñado y me pareció alucinante porque es lo que os digo coge tu estilo y se lo aplica a todas las fotos entonces para una persona que haga bodas creo que eso es indispensable porque te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza vas a ahorrar un montón de tiempo te las reencuadra les arregla el color les arregla el ruido les da los tonos que tú sueles utilizar el ajuste de color o le puedes agregar los tres que tú quieras y sobre todo la parte que creo que es más extraordinaria es que te hace la selección de las fotos que encajan más con tu estilo dentro de las que tú haces te coge las que son mejores para ti eso es brutal vale ahora cuando os diga el precio veréis los descuentos Luisa yo para los que estáis en los otros grupos de inteligencia artificial os pondré un mensajito para deciros el precio que se os queda a vosotros vale los que tenéis los otros dos os los pondré por vuestros dos grupos de WhatsApp vale a ver qué más me falta este es el que reemplaza el de FineArch infantil porque creo que faltaban cosas se quedaba faltaban cosas y yo ahora ya ese curso no le podía meter más a mayores entonces decidí volver a hacer este más amplio que no sea solo infantil este cubre todo el FineArch FineArch normal infantil y 15 años también porque me lo han pedido un montón vale entonces así cubre las tres partes cuando digo que podemos usar esos recursos en las navideñas por ejemplo cómo guardas esos recursos para poder utilizarlas por igual en todos los clientes a ver cuanto más automatices tu proceso pues más fácil te va a ser coges el fondo que tú has generado con inteligencia artificial retocas una foto y haces un preset de ajuste de color para eso entonces ya solo es luego pues hacer algunos brillitos algunas cositas que tengas que adaptar a los niños que vayas a meter niños adultos o quien sea a los personajes que te vayas a meter ahí y así ya siempre te van a quedar igual porque tienes el mismo ajuste de color tienes que darte cuenta que eso sí mismos ajustes de cámara RAW también en el principio del retoque y mismos ajustes siempre en la cámara para que esto luego sea más fluido y sea mucho más fácil y así vas a poder hacerlo más rápido si el curso queda grabado o sea va a estar luego a la venta en diferido y seguramente le haré una segunda edición lo más probable pero ya no sé cuándo entonces ahí no tengo no tengo respuestas vale eh alguna cosita más que alguien estaba hablando sí yo ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿quién? soy Manu soy Manu de Canarias dime Manu ¿qué tal? ¿cómo te va? bien bien en Galicia en Galicia se está muy bien qué bien mira que todo esto que estás hablando hay que hacerlo con Photoshop con el último Photoshop me imagino todo lo del generative field y los filtros neurales están casi todos en el otro pero todos los avances de Photoshop están en la beta de Photoshop sí hace falta el nuevo sí para sacar el mayor provecho al curso pues lo ideal es tener nuevo ¿algo más? no no ¿cómo te ha influenciado el tarot? ¿cómo me ha influenciado a mí el tarot? sobre todo en mi proceso creativo me ha influenciado yo siempre tengo cartitas cada semana una carta para inspirar esta por cierto es la templanza que es la carta del equilibrio entre la energía masculina y la femenina todos tenemos esas dos energías entonces para equilibrar entonces el punto es que me ha influenciado muchísimo en mi proceso creativo cuando estoy con un bloqueo o cuando algo tengo una idea y no consigo desarrollarla bien es porque es muy personal seguro entonces recurrir al tarot como herramienta para que me ayude un poco a profundizar más porque tengo ese miedo porque no consigo y luego también hay una parte más creativa de uso del tarot que es utilizarlo para generar ideas todo eso por ejemplo aquí está Erika que ya está en mi curso de crecimiento creativo esas herramientas las usamos todas en esas clases que son nos reunimos dos veces al mes y yo ahí pues pongo ejercicios para que hagan y en la siguiente clase los analizamos entonces no solo los analizamos a nivel estilístico que también se analiza la narrativa se analiza a nivel emocional se analiza a nivel más profundo que es a nivel inconsciente que patrones hay los miedos porque no nos salen las cosas es un curso bastante terapéutico pero muy artístico también o sea no quiero que os quedéis solo con la parte de terapia porque tiene las dos cosas yo analizo el trabajo y digo pues esta luz estaría mejor así este color te quedaría mejor por aquí este recorta hay que mejorarlo que les riño un montón porque siempre me recortan mal los trabajos pues eso entonces es un curso también que es un grupo que es un trabajo más pues eso son casi como de mi familia porque ya llevamos mucho tiempo juntos y pues es mi curso bebé te digo yo entonces bueno alguna preguntita más o sigo creo que ya está ¿no? sí vale pues voy a compartir otra vez vale entonces lo que os decía ¿no? por estar en esta clase vais a tener el regalito que os decía ¿no? de los 30 fondos que os los compartiré por el por el WhatsApp hoy por la noche o mañana vale me dais ese margencito y aparte de eso pues ahora que veremos el runway en cuanto pasemos de esto vale entonces os recuerdo el curso seis clases en directo todos los domingos de septiembre y los dos primeros de octubre de seis a nove de la noche las clases son por zoom en directo os llega un PDF ya con el acceso a la carpeta de Dropbox con varios cursos para ver ya varios recursos también hay una carpeta con fondos hay bastantes cosas vale y todos los trabajos todas las clases se van a enviar siempre por Dropbox entonces vais a tener todo lo que se haga en el curso lo vais a tener ahí grabado para que lo podáis descargar y las preguntas si no podéis estar en las clases en directo las podéis hacer por email o por WhatsApp el caso es que se pueden hacer preguntas mientras dure el curso una vez que esté acabado el curso ya no se puede por eso yo recomiendo que quien quiera aunque no pueda estar en las clases en directo si las puede ir viendo que se apunte ahora sobre todo por el precio entonces lo que vais a aprender ya os lo he dicho sobre todo uso si trabajo con inteligencia artificial técnicas de iluminación para fotomontaje y fine art cómo dominar el proceso de iluminación trabajo de color técnicas de recorte ampliación de imágenes sin perder la calidad creación de fondos y de stock tipos de planos y narrativa audiovisual efectos visuales y diferentes acabados finales además de la composición que no lo he puesto aquí y yo os prometí una oferta obviamente vale os dije que varias veces que tenía un precio especial entonces bueno antes de decirosla este es el precio normal vale os digo que vais a ver en el curso vale uso de Mid Journey además de lo anterior uso de MagSpace uso de bots en Telegram tipos de planos en la narrativa y cómo hacer prompts adaptados conociendo los tipos de planos y esto es algo muy difícil que no habla nadie nunca y es importantísimo cómo crear fondos sobre todo alguien me acaba de dejar sorda a mí a muchos yo creo vale sobre todo esto vale muchísimo para crear fondos porque los puedes hacer desde diferentes perspectivas vale creación de imágenes de stock cómo crearlas con fondos lisos con diferentes tipos de iluminación todos los voy a enseñar vamos a ver Runway también para crear vídeos y qué más usos hay eso lo veremos por encima uso de Gigapixel en la ampliación de imágenes generadas con IA también os digo que si yo en el proceso del curso encuentro novedades algunas cosas más siempre lo agrego y lo vemos a mayores vale entonces eso también que lo tengáis en cuenta que si yo encuentro algo mejor que Gigapixel también lo vamos a ver uso de filtros neurales en Photoshop técnicas bueno y toda la versión beta de Photoshop vamos a ver el Generative Fill varias herramientas más que hay vale técnicas de iluminación para fotomontaje y fotografía fine art vale técnicas de retoque para fotomontaje en fotografía fine art fine art infantil y 15 años trabajo del RAW licuado y limpieza recorte e integración con mi técnica de fondo gris iluminación color ambientación acabado final y bueno pues más sorpresas que yo siempre tengo sorpresas y la oferta especial es esta vale solo va a estar disponible durante una semana entonces el 3 de septiembre se acaba vale su valor es de 650 y ahora tenéis un 70% de descuento se quedan 190 euros es el mismo curso que hago en persona más completo y mucho más barato o sea con esta oferta entonces chicos aprovechad vale son más de 52 horas en total de material del curso lo que vais a recibir muy variadas no es 52 horas de lo mismo sino que es muy variado todo lo que tenéis y ya al momento de hacer la compra pues tenéis disponibles las guías si queréis ya empezar a haceros la cuenta de mi journey si queréis ir probando cosas tenéis ya una guía de PRONS y ya hay varias clases en diferido como os contaba de retoque que podéis ir viendo incluso una de uso de de inteligencia artificial vale y luego todas las clases en directo y todos los recursos que ya os he dicho entonces hay más hay una cosita más si os apuntáis entre hoy y el domingo este domingo os vais a llevar este es el premio para los que son ansiosos como yo a mí siempre me gusta premiar las ganas de hacer las cosas entonces os vais a llevar 1500 fondos que yo he creado vale con especiales para fotografía fine art fotografía fantasía y creativo ya están en tamaño grande entonces eso es fantástico por si de momento no podéis tener gigapixel o lo que sea yo ya os las doy en grande para que podáis empezar y son muy variadas hay de muchos vais a encontrar muchos tipos diferentes de fondos vale unos más pictóricos unos más fine art hay de bueno están muy variados unos un montón de flores otros de más realistas otro super fantasía hay de todo yo os digo entonces que os llevaría perderos esta oportunidad no crecer no adaptaros nuevas posibilidades no tener una comunidad porque al final vuestros compañeros os digo yo no sé por fuera pero en mis grupos yo alucino con la gente lo maca que es es una pasada hasta veces digo que la borde soy yo porque la gente es súper amorosa entonces y cuando ha pasado algo nos hemos comunicado y ha estado todo bien vale no admito faltas de respeto ni bueno pues eso ni faltas de respeto en general vale no vais a poder compartir vuestros trabajos en un lugar libre desde el respeto porque ahí no hay miedo vale compartís y la gente os va a ayudar de corazón en lo que podéis mejorar yo obviamente no puedo estar ahí todos los días pero me paso bastante y muchas veces escribo vale y luego ya en las clases en directo también y no aprender técnicas que os ayuden a mejorar el flujo de trabajo también y sobre todo no aprender a adaptar la inteligencia artificial a vuestro propio flujo de trabajo también hay una cosa que va a tener este curso que no os quiero contar aún vale ahí esto lo puse mal no es 20 horas es más entonces que os vais a perder las 6 clases en directo recursos de trabajo y contenido extra realizar vuestras preguntas en directo y la comunidad de apoyo para compartir en principio solo os iba a dar 20 horas eso para que veáis hoy estaba espléndida porque esta decisión la tomé hoy entonces bueno yo os aconsejo que como voy a ser gandas que os unáis este grupo de aventureros dispuestos a compartir este camino de creación y bueno ya sabéis que me podéis encontrar siempre en la web y en el insta que ando mucho por ahí siempre y ese es el punto entonces ahora dejo ya de compartir y Luis os va a compartir el enlace al curso por el chat y ahora vamos a ver ya mi journey y eso mientras ahí está puedes compartirles el curso de creatividad también que lo están pidiendo por aquí vale ¿tenéis alguna preguntita antes de que pase para el otro lado? ¿dónde firmo? ¿dónde pago? ¿dónde pago ya? ¿preve una preguntita? sí ¿y qué pasa con las autorizaciones y los permisos para usar tus fondos? ah no son libres yo los hago para vosotros esos fondos los podéis usar obviamente no los podéis vender ¿vale? pero usar libremente en vuestros trabajos a nivel comercial no hay problema están hechos para eso ok gracias bien los que ya estáis en cursos de inteligencia artificial aún no lo compréis esperar a que yo os escriba por los grupos que os voy a poner por ahí vuestras ofertas ¿vale? porque sale un poquito más barato bueno os lo puedo decir ahora 150 no mucho más barato porque son muchas horas de contenido y hay muchos más cursos ¿vale? pero bueno son 40 euros menos que está muy bien para eso perdona Rebeca para eso 150 vas a poner otro enlace para pillar sí os pondré un descuento un cupón de descuento para vosotros vale es que lo iba a comprar menos mal que me paraste mierda es para que he dicho nada no 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 gracias gracias Rebeca a vosotros vale entonces vamos a ver ahora voy a empezar por Runway vale mira soy buena persona iba a decir que no lo iba a grabar pues lo voy a grabar porque total os jodo a vosotros que estáis aquí también y lo queréis ver entonces al final si no me voy a sentir culpable y no me quiero sentir culpable entonces como ya Rebe dime Jesús ¿hay algún código de descuento? el cupón lo vais a tener los que estáis tú creo que estás en los otros en uno de los otros entonces os lo pasaré por vuestro grupo el cupón lo corto y el enlace vale cuando acabemos vale vale muy bien pues ahora os voy a enseñar Runway que vais a flipar darme un segundo que voy a entrar en mi cuenta que tengo que poner la contraseña y eso que creo que se me salió darme un segundito si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta mientras yo entro por aquí Luis tenía una pregunta que no sé yo me la lees si toco antes el huevo o la gallina es decir que haces primero la foto luego el fondo o primero el fondo y luego la foto las dos mira es buena las dos ¿por qué? ay que no te escuchaba que tú estabas bueno lo escuchaste Isa Luis por mi micro sí ¿verdad? se lo escuchó se leyó la pregunta hay veces que hago un fondo y me inspiro a hacer un trabajo y no contaba con ese trabajo pero me gustó tanto el fondo que hice que tengo que hacer un trabajo con ese fondo porque me inspiró y otras veces pues obviamente tengo la idea que es casi siempre y ya de ahí pues generas todo lo que necesitas pero como yo me dejo mucho fluir vale si es cierto que no os voy a mentir hay fondos que me han inspirado a hacer un trabajo en específico sea irme a hacer la foto con ese vestuario para meterlo en ese fondo por Dios porque era una pasada vale entonces bueno hay un poco de todo también os digo que no sé si es bueno o malo nunca he tenido tantos trabajos a medias en toda mi vida tengo un montón de trabajo sin acabar porque de repente tengo otra idea y no la quiero perder entonces empiezo la base y claro tengo un montón de trabajos que están con la primera parte del fondo montado todas las piezas del personaje pero me falta hacer bien el recorte hacer el color las luces bueno hacer las luces el color la ambientación todo porque claro no quiero perder las ideas porque es tan fácil generar que tengo mucho miedo que aunque me lo apunte a perder y claro tengo un voy a hablar una burrada tengo un cojón os lo prometo de trabajos sin acabar y me genera ansiedad y eso es algo que yo tengo que trabajar conmigo misma a ver por qué no los estoy acabando es por tiempo pero no empieces cosas nuevas ahora lo veis el nombre del programa es Runway ahora os pongo aquí el enlace a ver un segundo que esto no es entrado en el tema ok os copio el nombre ahora vale hay una opción gratis que es con créditos pero se acaba muy rápido así que mirad bien en que os los gastáis el que avisa no es traidor vale y tengo que entrar también en Mimi Journey aquí vale Discord vale tengo que Discord yo os aconsejo y esto es consejo de amiga poner siempre la autentificación en dos pasos porque lo piratean muchísimo roban la cuenta y ahora en Discord como tenemos muchas cosas es muy fácil que te cojan los datos vale bueno la autentificación en dos pasos yo os la aconsejo en todo aunque ya sé que es un coñazo porque yo cada vez que quiero entrar o que se me cierra o que se cierra la sesión sola tengo que volver a entrar en la aplicación buscarlo pero es lo mejor vale vale les voy a compartir ya ahí voy a entrar ya en Magispace porque así ya tengo todo todo conectado lo que tenía pensado enseñaros hoy de repente bueno los comparto Uki vale este es Runway vale entonces aquí ¿qué se puede hacer? aparte de todo de todo bien vamos a coger una imagen que yo ya estuve generando algunas imágenes que os podían interesar por aquí vale entonces por ejemplo voy a coger esta que está bonita vamos a esperar a que se genere eso es mi journey vale entonces tiene una opción que es de test tú a vídeo tú escribes y te genera un vídeo con lo que tú estás escribiendo vale o lo puedes hacer desde una imagen entonces yo puedo por aquí otra cosa que os aconsejo que utilicéis es el DIP L que es un traductor que sí que es seguro hombre entonces aquí podéis escribir lo que queráis vale vamos a poner ok por ejemplo vamos a darle a copiar no tengo ni idea de qué va a hacer no os esperéis gran cosa vale esto está en sus inicios como era al principio la generación de imágenes los que os acordáis vale lo podemos interpolar lo podemos escalar ahora no lo voy a escalar y bueno si queréis quitar la marca de agua también se puede pero esto es con créditos vale y le damos a generar si no es con imagen solo es a partir de texto puedes generar un preview gratis con imagen no te das entonces ahí esperamos a que lo generes así de fácil no tiene mucho misterio en esto pero Runway esto es lo que más le llama la atención a la gente pero yo creo que tiene cosas que son increíbles sobre todo para los que hagáis vídeo vais a flipar y sobre todo para vuestras redes sociales vale entonces te da estas opciones ¿no? ya veis que de sirena mucho no hay pero bueno digamos que esta me gusta vamos a decirle que la genere entonces tarda un poquito así que lo dejamos ahí en stand-by vale luego gratuito tenéis MagSpace vale por aquí esta esta es mi cuenta de MagSpace que como la uso poquísimo solo la uso para los cursos prácticamente no le he cambiado ni el nombre ni la molestia me he dado la verdad que ahora ya está mucho mejor y ya me está apeteciendo usarlo más estas son las cosas que nosotros vamos generando en los cursos cuando nos aburrimos no voy a bajar mucho más porque hay unas que son ah mira salen desenfocadas estas que salen desenfocadas es que son pornográficas porque el problema o la ventaja para quien le guste esto no lo sé es que salen hay muchas imágenes eróticas aquí vale entonces bueno porque está abierto al desnudo entonces pues que lo sepáis vale para el que le guste ya veis que salen muchísimas porque esto no es buscado es que salen muchas a veces que era generando esta idea de la sacerdotisa con el la cristalera como la de las iglesias tal que no me salió la palabra y bueno pues eso entonces MagSpace es gratis pero también es de pago vamos a ver aquí un segundito los planes vale ahora tienen estas dos opciones no sé no sé si van a sacar más pero de momento esto es lo que hay tienen el gratis que te deja crear de forma ilimitada puedes hacerlo de forma privada nadie ve lo que estás haciendo y puedes ampliar las imágenes de forma ilimitada a mí no me gusta mucho la ampliación de MagSpace pero bueno esto ya es al gusto pero todo esto no lo tienes todo esto está en la versión de pago que es lo bueno que es más barato que las otras vale solo 15 dólares al mes digo solo porque las otras son mucho más caras y podéis crear pues eso con mucha más calidad porque lo que tienen son modelos tuneados MagSpace funciona con Stable Diffusion entonces todos los modelos que tú tienes que ir instalándote cuando tienes esto nosotros en este curso no lo vamos a ver por lo que os comentaba antes del dinero barra tiempo vale Stable Diffusion en el ordenador instalado en el ordenador es gratuito pero necesitas un ordenador muy potente o ya trabajar con Google Colab es mucho tiempo para una calidad que no es tan buena vale no le llega la sola a los zapatos a Mid Journey o cuando cuando consigues esa calidad es que te ha llevado mucho tiempo vale que cada vez es mejor y cada vez se consigue antes sí no os voy a mentir vale los que tengáis ordenadores muy potentes pues yo os aconsejo que miréis cómo funciona hay 250.000 vídeos en YouTube de cómo de cómo hacerlo vale o sea que no vais a tener ningún problema por aprenderlo el caso es que aquí en esta página los tenéis todos todos los modelos tuneados pagando 15 dólares al mes y funciona muy fácil entonces bueno es una muy buena opción vale y han metido cosas nuevas esta semana los loras un montón de cosas más que no sé cómo van aún porque no he tenido tiempo entonces por aquí está la gente que tú sigues no os digo a nadie por aquí el explorador o las tendencias entonces en el explorador podéis buscar imágenes que os gusten tanto aquí en el buscador o vais buscando por aquí entonces bueno esta que está muy bien hecha como veis yo puedo coger toda esta información y generarme una imagen con ella a partir de aquí y puedo generármela a partir de esta imagen también cogiendo esta semilla de aquí abajo veis yo puedo coger esta semilla vamos a hacerlo copio todo esto ahora no me voy a poner a crear porque no me da ni la cabeza ni el tiempo vale pero espera voy a abrir otro menú este sería donde nosotros tenemos que crear vale podemos incluso animarlo ahora te deja hacer gifs también esto es lo nuevo lo veis que aún no sé cómo va hay bastantes cosas más ya tengo que mirar no os lo puedo enseñar aún porque no no he tenido tiempo entonces ahí copio todo el prompt que tenía aquí que más tengo que copiar toda esta información entonces el modelo es el Duchesne Journey V5 entonces hay que buscar ese modelo le damos aquí a seleccionar modelo y lo buscamos por aquí este ahora es brutal da unos resultados muy buenos creo que sea este no este es el V2 ya me estoy perdiendo a ver es que han metido tantos bueno el Journey V5 a ver dónde está antes aparecían por aquí arriba no lo veo yo por aquí este sí sí no puedo buscar estaba mirando así para que lo viesen aquí este le pinchamos ahí para que nos escoja este modelo y ahora vamos a mirar que tiene un 9.2 en la escala así que nosotros lo vamos a poner aquí en los settings escogemos es vertical entonces hay que poner aquí un formato tablet vale vamos a marcar aquí arriba modo avanzado para que nos salgan los pasos y la guía la guía era 9.2 ahí y esta es la semilla si lo queremos exactamente igual hay que copiar la semilla 40 pasos los steps vale todo esto es cuánto queremos que se parezca ahí la semilla la pegamos aquí y vamos a copiar los negative prompts que están aquí que esto es lo que no queremos que tenga la imagen y lo pegamos aquí ahora vamos a mirar esto que son las cosas nuevas el desiluder el clip skip vale vamos a mirar que es esto a ver si lo encuentro aquí está esto ya lleva 15 días pero no he tenido tiempo ya es el carras ok aquí jose carras y es el dpm es este es este vale y creo que ya está vamos a crear lo privado y esto pues es lo nuevo que os digo vamos a ver vamos a ver ahora no no me voy a meter a hacer cosas que no he visto nunca y le doy aquí a la flechita para que me genere la imagen es bastante sencillo como veis entonces parece un rollo porque es la primera vez que lo estáis viendo algunos de vosotros y sí pues parece un rollo no os voy a mentir el caso es que luego una vez que lo usas tres cuatro veces es muy sencillo vale antes era obligatorio prácticamente trabajar con una imagen de referencia ahora no porque ya los modelos son muy buenos entonces ya te dan resultados bastante decentes ahora vamos a generar una de cero también para que veáis cómo es vale pero bueno el caso es que yo aquí veis que hay imágenes que parecen más realistas otras son más futuristas hay un poco de todo la gente hace muchas cosas de ciencia ficción aquí luego tenéis anime para los que os gusta el anime un poco lento esto a ver si ya se hizo el vídeo vamos a mirar vamos a darle el play en ragway ahí porque no me dejan hacerlo en el gen 2 ah no que es para darle la opinión porque no se ve el vídeo bueno si no se ve el vídeo tenemos que ir aquí a nuestros proyectos me acuerdo que es que me acabo de hacer una cuenta aquí en los assets hay que sustituir aquí está abajo en los assets vale le pinchamos y vamos a agarrar place va a ser terrible esto bueno ni tan mal se le podía dar visteis que ponía agregar 4 segundos se le puede agregar 4 segundos más aún no le he usado muchísimo porque no me quiero gastar los créditos los uso más en otras cosas vale en arreglar el sonido de los vídeos y así que funciona muy bien aquí el caso es que os voy a enseñar este por ejemplo yo los uso para nuestra nosotros Luis y yo tenemos una tienda online de inciensos minerales velitas y cosas así y y hago los vídeos para ir para la para las redes sociales de la de la tienda para dar los anuncios de astrología y todas estas cosas que a quien os guste eso podéis pedir luego por el whatsapp y os pasamos el enlace si alguno tenéis curiosidad eh no sé por qué está tardando tanto hoy no debería tardar tanto no sé si anda un poco lenta la aplicación porque MavSpace está yendo bastante bien fijaros veis ya me generó esta metiendo esas referencias quiero otra le doy aquí a Redram y me va a generar otra entonces por aquí por ejemplo tenéis lo que estábamos viendo del anime vale tenéis personajes cada vez los hacen mejor fijaros este ya es buenísimo prácticamente es una foto esto es calidad mi journey ya eh ha mejorado un montón esto un montón cada vez que entro está mejor entonces voy a tener que retirar cosas que yo decía de que no le llegaba a la sola de los zapatos y tal porque ya no pero claro ya te está dando los modelos entrenados tú no los tienes que entrenar mirad esta que chula está está guapísimo este traje pero veis ¿no? donde yo creo que más le falla un poquito a veces los ojitos perdón los ojitos y cositas así pero vamos que está muy chulo muy muy chulo en general esto es una foto también prácticamente fijaros entonces yo lo mismo que hice con este del espacio veis ahora ya va mucho más rápido y le puedo decir dame más y me va a hacer otra más las que yo quiera y otra cosa que nos he dicho puedo coger esta que me gusta mucho y decirle que me haga una ay es igual que mi turn y en eso porque todas estas inteligencias artificiales son colaborativas entonces eso es lo bueno ves si te genera otra a partir de ahí puedes modificar tú el prompt si quieres decirle que te lo reimagine puedes hacerla en grande dándole aquí a enhance y entonces lo que te va a hacer es si le das a este te arregla la cara y te la escala puedes escalarlo solo y no me acuerdo de que era la otra entonces te da muchas posibilidades ya me la ha ampliado y le doy a guardar no me está dejando descargar no sé por qué bueno te la descarga en tu ordenador y bueno ya veis que no tiene la misma calidad que mi journey es el enhance no me gusta yo prefiero dejarla sin ampliar y ampliarla en yo con el gigapixel vale pero esta es mi opinión personal ya cada uno que haga lo que lo que quiera creo que se me ha quedado todo atascado se me ha dejado funcionar la tablet dejadme que estoy leyendo creías que era la única que pensabas más rápido de lo que trabajabas como se hacen esos vídeos que se ven en la web que combinan a una persona de verdad haciendo ciertos movimientos como bailar y lo ponen como un personaje animado uff lo vi pero ya no me acuerdo o sea estuve investigando como era pero como no me hizo gracia no no profundice más son otras aplicaciones que hay de inteligencia artificial hay un montón en Hagington Post suelen hablar mucho de eso en Medium suelen hablar mucho de eso en el grupo de Telegram yo dejo esas cosas por lo general el grupo de Telegram de inteligencia artificial que tengo es un grupo privado que tendréis acceso cuando los que os apuntéis al curso cuando dejéis la opinión del curso es un grupo que está pensado solo como agradecimiento para la gente que deja la opinión sobre el curso y la opinión llega como 15 días después de apuntaros la petición de la web sí en Stable Diffusion sé que se puede pero no los hace muy guays hay una que es de pago que creo que no sé si es esta creo que la de Zoomerang es una de las que lo hacía bastante chulo creo que esa que tú dices creo que se llamaba así y es esa verdad sí esa la hacía muy guay que lo estuve viendo y esa los hacía muy chulos pero hay que pagar exacto por eso no sigue investigando también pues son muchas cosas a pagar y ya es como joder no, gracias pero en Stable no quedan tan chulos porque también lo probé chao Raquel no sé si se habrá ido ya los breakdowns los hago con una aplicación de un fotógrafo de México que se llama Mario Olvera es un programa a ver si me acuerdo cómo era es el Oniric y el Breckham y la página se llama Composite Nation a ver es esta página mira ahora ha guardado debe de ir mal porque fijaros aquí está la imagen esta ya es la en tamaño grande veis que le falta calidad a la cara y sí que la tenía es lo que pasa cuando le das a arreglar las caras la caga así entonces yo por eso prefiero hacerlo con el con el Gigapisi aquí está este es el Composite Nation entonces para hacer los vídeos esos que hago yo como por pasos del proceso de trabajo los hago con con esta aplicación la que se llama Breckham esta y el Oniric te hace destellos y cosas así y son de pago las dos eso sí pero funcionan muy bien y las van actualizando pues no me pagan yo me los compré o sea a mí no me los han regalado entonces estoy hablando de cosas que a mí me gustan y quedan muy chulos los trabajos así porque visteis que se ve muy profesional incluso se se lo podéis dar a un cliente si le vais a hacer un fotomontaje muy guay se lo podéis dar al cliente que va a flipar entonces eso se lo va a enseñar a todo el mundo y eso va a ser más guay para que consiguen más clientes porque la gente va a alucinar mira que me convirtió y es marketing todo eso vale entonces bueno ya veis un poco cómo funciona MagSpace todas las posibilidades que nos da igual nosotros podemos generar una imagen nueva nosotros vale entonces vamos a poner aquí no me voy a complicar ahora con el pronto vamos a ponerla con una vaca a ver qué pasa como se dice pradera en inglés pradera pradera nido vale vamos a seleccionar un modelo vamos a coger este el SDXL que es el de los que van mejor es el más realista aunque han puesto unos nuevos también que están muy guays vale vamos a irnos a los settings y aquí vamos a escoger que sea en vertical vamos a ver que sea bastante fiel al pronto vamos a meterle más la escala igual y como me gustó el acabado de la otra imagen voy a coger el mismo aunque esto lo estoy haciendo sin saber para qué pero bueno viva la intuición básicamente y vamos a dejarlo ahí esperando vale a ver si ya funciona el Runway creo que fue mi internet porque todo dejó de funcionar en el mismo momento veis que chulo esto es lo que hace cuando tú metes una imagen esto es como una imagen que hice con inteligencia artificial esta y me la pone en movimiento entonces queda muy guay esto está súper chulo para hacer stories cupones de descuento que los entregáis en vídeo en vez de en papel en vez de en JP como la más entonces es muy chulo de momento claro da hasta donde da pero yo creo que esto en unos meses va a ser revolucionario y hay gente haciendo vídeos muy guays hay unos chicos en Twitter que se llaman The Dorf Brothers no sé si puedo ahora entrar os lo enseño yo los sigo y son muy buenos vamos yo esto es lo que quiero hacer ahora en cuanto tenga un poquito de tiempo por favor quiero generar unos vídeos más voy a escribir un guión y generar el vídeo para luego hay otra también tenéis con Pika Labs es la competencia de Runway que también está haciendo vídeos muy buenos ¿veis? comida y cosas así lo hace mucho mejor las personas las hace igual de mal que lo sepáis entonces estos chicos utilizan los dos Pika Labs y Runway aunque no sé por qué me da que ahora solo utilizan Pika Labs sí que los han esponsorizado o algo así porque estoy viendo que los últimos vídeos todos son a ver si encuentro el el que os quería enseñar que está chulísimo espero creo que era este un montón de tiempo un montón de tiempo que no se han por si queréis ver Picalabs yo no he tenido mucho tiempo la vi solo muy por encima por eso no os la estoy enseñando hoy pero es otra opción también como veis va bastante bien este es el que os quería enseñar es el último que hicieron me parece espectacular es larguito lo podéis ver vosotros ahí con calma está muy muy chulo la verdad entonces bueno es interesante hacer a mí me resulta interesante hacer vídeos así lo que tengo curiosidad es saber es la canción si la han hecho con inteligencia artificial o es de alguien porque no lo sé porque ahora también se puede hacer canciones con inteligencia artificial para gastronómico específico no he visto nada pero puedes hacer con mi journey las imágenes y luego te vas al pica labs o al runway y las animas todo lo que no son personas lo hace mucho mejor cuando hay personas es cuando se vuelven loquitos vale vale entonces bueno básicamente es esto y mi journey pues ya veis el punto es tenemos esta imagen ahora me la voy a guardar vale para que la veáis animada y lo que tarde pues en eso ya acabamos vale voy a venir a la font y le digo email tu vídeo aquí y le voy a poner solo la imagen no voy a poner una descripción porque es mucha mucha información y se me puede volver un poco loco porque hay muchas tacitas, flores y de todo entonces si yo le meto descripción la podemos liar vale y bueno básicamente pues es esto así funciona todo mi journey para los que no lo sepáis pues tiene su página con el buscador sigue funcionando a través de discord podéis buscar aquí en el explorador estos son los trabajos de la gente podéis trabajar en privado todo eso es de pago tiene varios tipos de suscripción desde 10 dólares en adelante según la suscripción que cojas más cara pues más opciones te da que de trabajar vale y básicamente pues eso es todo lo que vamos a ver hoy y esto ya que acabe ¿hay alguna preguntita mientras Rangui está aquí trabajando? y aquí está nuestra imagen hecha con MagSpace a la primera pues mira es horrible pero no es tan horrible como otras veces entonces yo ¿qué puedo hacer ahora? que me la vuelva a hacer le damos a Rang hasta que me saque algo que yo quiero y si no pues vengo a modificar parámetros es cierto que no agregué parámetros de iluminación tenía que haber agregado soft light no contrast cosas así para que me dé algo un poco más cercano a lo que yo quiero pero como no tengo ni idea de qué quiero ahora mismo pues estamos en en el mismo punto de la vida y bueno aquí me ha creado pues varios que están bastante chulos la verdad a la primera antes metiendo todas las semillas y todo no quedaba así de bien tan rápido había que darle muchas veces a Rang ha mejorado increíble esto es brutal MagSpace la verdad siempre va a haber preguntas sobre esto yo creo que es imposible que no haya yo las tengo todos los días vale fijaros lo que hizo lo que él ha dado la gana básicamente como podéis observar pero bueno yo puedo recortar este momento en el que se está moviendo y pasarlo a otra y puedes generar un vídeo como ese de la de la sirena por ejemplo vale entonces ya veis que hay muchas posibilidades aquí mira ya me ha generado otra entonces bueno podría darle a modificar o lo que sea chicos es muy tarde así que vamos a quedarnos aquí cositas antes de nada quien activa la foto para que nos hagamos perdón la cámara para que nos hagamos una fotito de recuerdo por favor que siempre se me olvida y hoy me acorda eso así de los flequillos que no gracias por activar las cámaras de la descripción así sé que estabais ahí por lo menos aunque solo sea un ratito vale a ver vamos a gracias 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 a ti de venta fue maravilloso ay no gracias a vosotros gracias como siempre gracias mira Carla que perro más guapo tiene un gusto muchas gracias por la reunión me pareció fantástico todo lo que he escuchado he aprendido mucho no sé quién está hablando Mateo gracias Mateo un gusto me alegro un montón de que te haya gustado espero que por lo menos pues lo que hemos visto se ayude vale mañana os compartiré por el grupo de whatsapp los fondos vale y y bueno pues sabéis os recuerdo quien se apunte antes del domingo al curso tiene 1500 fondos de regalo esos fondos los voy a poner a vender y van a estar 80 euros a la venda vale porque sí sí nos convenciste me ha llevado mucho tiempo hacerlos no os hacéis una idea de cuánto tiempo llevo haciendo esos fondos y el ordenador que casi me explota de hacer los grandes que son 1500 imágenes en grande no os hacéis una idea vale entonces eso los fondos para quien lo compre no os asustéis os los vamos a mandar el lunes vale el día 28 para enviarlos a todo el mundo de golpe porque no están dentro de la carpeta con todos vale entonces así yo no me lío de a quien se los mande y a quien no entonces todos los vamos a mandar el lunes y entonces si lo compráis no os asustéis porque no os llegan porque os llegarán el lunes vale al email para descargarlos por Dropbox y ya el resto de contenido sí al momento de comprar ya os llega para quien lo quiera comprar vale y el cupón lo mandas mañana entonces igual hoy porque eso lo hago rápido entonces a lo mejor lo hago ahora mismo ya gracias vale hola Rebe cómo estás quién quién me habla Yare Alani ay Yare que no te veía qué tal guapa bien aquí muy interesante lo del curso ahí paso luego a agregarlo el carrito tú espera que tengo que escribir que quiero que me lleves a Florida en octubre pues sí me dijiste pero ya no no me has confirmado nada no porque no tuve muchos temas yo muchos temas de la vida entonces tú relájate no compresamos gracias está interesante sí lo quiero a ver si lo integro a lo de las nenas a lo de las quinceañeras muy bien pues ¿alguien tiene alguna preguntita o algo que quiera saber? ¿no? ¿está todo claro entonces? vale el precio o sea el precio con descuento está hasta la semana que viene ¿vale? hasta el día tres que es el primer día de clase para que lo sepáis Rebeca una preguntita y el el número de personas para el curso ¿es ilimitado o tiene un límite? pues que tú digas se inscribieron tantas personas ya no inscribo más no no tengo límite porque como si hay muchas preguntas yo siempre me quedo más aquí hay muchos de mis alumnos vosotros lo sabéis que pone que es hasta las nueve pero si me tengo que quedar hasta las diez o más yo me quedo sabes que nunca dejo preguntas sin responder entonces si a ver no sé si os apuntáis todos para mí sería la hostia pero sé que no va a pasar y menos en Mercurio Retract pero vamos que en principio no hay un límite pero porque todas las clases van en diferido y hay mucha gente que no viene a los directos vale entonces es más más que nada por eso y porque está Luis para ayudarme con las clases también para atender y muchas gracias a todos que os estoy leyendo por el chat perfecto pues nada cuidaros y sobre todo cuidado con los aparatos electrónicos mirar siempre antes de cruzar hacerme caso leer los emails y los mensajes WhatsApp tres veces antes de enviarlos no le escribáis a vuestro ex y comer bien gracias Rebe gracias 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 Gracias.